Es la relación entre el Frente Polisario y el Hezbollah. Mujeres de líderes del Frente Polisario que en España reciben miles de euros para desarrollar sus actividades. ¿Cómo recibe el Frente Polisario el dinero? Un ejemplo es Musa, el transportista que de incógnito revela que entrega continuamente miles de euros, teléfonos y pasaportes que provienen del Hezbollah para dárselos a los miembros del Frente Polisario para que puedan activar a sus miembros. Y finalmente, documentos olvidados, perdidos, que llegaron a nuestras manos con los nombres y los rostros de desaparecidos, víctimas ejecutadas por el Frente Polisario. Son decenas evaporados entre las arenas del Sahara, víctimas de un movimiento terrorista y de un conflicto artificial. Veamos el informe de News24 en español sobre la relación entre el Frente Polisario y Hezbollah. Estas son las mujeres de los líderes del Frente Polisario, instaladas en España, que reciben de manera regular dinero en efectivo, miles de euros por semana, como en este caso, 25.000 euros para la esposa de uno de los miembros del Polisario, Badadi Ben Amar, alias Wadi Ben Amar, su verdadero nombre. La corrupción es mostrada en las plataformas digitales, sinvergüenza, descaradamente, mientras que el pueblo saharaui vive en campos de refugiados sometidos a leyes implacables, violados y usados mediáticamente por periodistas que o son ignorantes o son cómplices. Fondos de dinero de las Naciones Unidas y de Europa y de asociaciones caritativas terminan en los bolsillos de Brahim Ghali y sus amigos. Este es Musa, el que transporta el dinero y que luego de rehusar muchas veces ha aceptado hablar con nosotros cuando está transportando dinero en efectivo. Lo hace luego de que la prensa ha mencionado los crímenes de Brahim Ghali. ¿Qué es lo que llevas en esa cartera? Dinero. Y también pasaportes. ¿Me los puedes mostrar? Sí. D'accord. Tiene billetes de 100 euros, de 50, y no los has tocado, ¿no? No, para nada. No debo tocarlos ni ver cuánto hay. Solo entregarlos. No, no tengo que tocar ni ver dónde viene. ¿Y eso? Es plata chica, para mis gastos. Hay un par de miles de euros. Sí, esta es mi parte, pero el resto debo entregarlo. Lo que me dan el dinero, por lo general, son libaneses o argelinos. Y yo debo entregarlos a alguien a quien llamo por teléfono. Ni bien hago el contacto telefónico. Debo hacer la entrega sin hacer preguntas. Como ves, hay efectivo, celulares, y cuando recibo el llamado, también entrego los pasaportes. ¿Ves? Todo sin hacer ninguna pregunta. ¿Puedo verlos? Sí, pero que no se vea el origen. Es un pasaporte de... Y el otro es de... ¿A quién le entregarás este dinero? Es para los polisarios, aquí en España. No debería decirlo, pero entre nosotros te lo digo. El Frente Polisario. No es la primera vez que hago esto. Ya le di dinero a las mujeres del Magreb y nunca pregunto nada. Me llaman y entrego el dinero. Corrupción, desvío de fondos, violaciones, crímenes genocidas contra la humanidad, es el prontuario del que se acusa al Frente Polisario. Sus víctimas son los que mejor saben explicarlo. Fadel Bericá es un saharauí del Polisario de Nacionalidad Española. Estuvo preso en la cárcel del Polisario porque se opuso a la desaparición de un médico que constató los abusos sexuales que cometían. Desde entonces, vive en el exilio y con mucho miedo. Me encarcelaron por defender al doctor Khalil Ahmed Ebre, que también fue encarcelado en Argel, por los servicios secretos argelinos el 6 de enero de 2009. O sea, unos 12 años atrás. Hasta el día de hoy, no sabemos qué fue de él. Los campos de refugiados son controlados por el Frente Polisario y por Argelia, que los apoya. Todas las actividades de las fuerzas de seguridad del Polisario y de Argelia. Las fuerzas de seguridad argelinas están representadas por los militares y por los gendarmes. Dicho de otra manera, son zonas controladas por los militares y los gendarmes y miembros del Frente Polisario. Durante nuestra investigación, hemos accedido a un documento perdido, olvidado. Son rostros del pasado, ilegibles. Son desaparecidos, víctimas ejecutadas por el Frente Polisario. Son decenas, evaporados entre las arenas del Sahara, víctimas de un movimiento terrorista y de un conflicto artificial. Los servicios de inteligencia lo saben hace años. Los miembros del Frente Polisario hace años que se entrenan en los campos de los yihadistas, de los terroristas iraníes y los campos del Hezbollah. Aquí, documentos exclusivos que conseguimos y que pudimos consultar. Cantidad de operadores del grupo terrorista Hezbollah son introducidos armados en África con el apoyo de Argelia y el apoyo del Frente Polisario que los recibe con los brazos abiertos.